...comentar algo. Hace no tanto ustedes, alcalde de Getafe, con cierta alevosía y aprovechando que muchos vecinos se habían ido de vacaciones en Semana Santa, colocaron esos esperpénticos carteles metálicos anunciando las subvenciones que dan a las casas regionales. Eso es una desvergüenza. Usted puede considerar que el pueblo de Getafe es tonto, pero yo no soy tonto y estoy harto de que usted se burle de mí. Usted no puede poner un cartel anunciando el inicio de unas obras en enero de 2009 y me lo pone ahora 16 meses después. Usted está en otro mundo. Usted está en el veo veo y usted está en la romería continua, en el engaño, en el despinfarro. Usted debe de responder a eso como merece. Ya está bien de tanto choteo y de tanta risa y de tanto, pues eso, manera de usar los dineros de los vecinos para dárselos a sus amiguetes y a quien a usted le gusta. Podría seguir así, pero creo que hay momentos en los que mejor es que la mesura llegue y tenga lugar para no seguir denunciando este tipo de situaciones que, bueno, que son vergonzantes, que son vergonzantes don Pedro Castro.